o sea que te vienes del villamarín con un puntito con muy buenas sensaciones y yo en lo personal con una experiencia inolvidable bienvenido a un nuevo vídeo porque el motivo de que este vídeo se esté subiendo tan tarde se esté grabando y subiendo tan tarde es porque ayer tuve la suerte de ir al villamarín en una visita exprés en algo inesperado y fue por tema laboral en parte fue por un tema laboral el cual por el cual pude estar allí dejaré un blog en él hablaré de toda la experiencia por supuesto de un blog de día de partidos esta vez de visitante y ahí explicaré un poco cómo surgió todo cómo fue todo y por qué pude estar en el villamarín en un palco viendo a nuestro cádiz ahora al partido un partido donde como ya he dicho antes me traigo muy buenas sensaciones sensación de que el equipo es un equipo maduro de primera división que sigue creciendo un equipo que cuando tiene el balón algunos de nuestros futbolistas intimidan bastante ayer yo que intimidó bastante bastantes acciones del choque provocando incluso un penalti y otras acciones conducción es muy muy pero que muy interesante un equipo que ya se achanta menos en estas estadios en estas situaciones y que cada vez creo que va dando pasitos hacia adelante todavía con una diferencia importante con un equipo como el betis que tiene jugadores fantásticos que hizo por momentos algunos minutos muy buenos de fútbol y que arrinconaron al cádiz que tuvieron alguna que otra acción para incluso haberse llevado el partido porque no pero como digo el cádiz sabe competir estos partidos y aún creo que nos falta un poquito que además nos falta para mí nuestro jugador más importante que jose marí que sigue sin estar que nos faltan uno de los fichajes que los fichajes vayan incorporándose e incluso algún que otro fichaje que tiene que venir que llegará que se va a anunciar en unas horas el siguiente que va a ser andones aquí quizás lo ha escuchado primero y también algún otro que otro más manu vallejo que también está ahí y sobrino o manu o sobrino o los dos yo apuesto más por mano vallejo así que viendo que aún van a llegar buenos futbolistas que aún incluso podría salir alguno como alex fernández una opción es que salga lo anunció ayer hacer tenemos un equipo creo que que puede competir en la categoría perfectamente igual que el pasado reforzado además que se puede volver a conseguir el objetivo de la permanencia comencemos por las alineaciones el betis que salió con un 11 que más o menos se podría prever con seguir con canales con borja iglesia con juan mí con rodri arriba es un equipo arriba peligroso 20 rodel tiene muy buena pinta de futbolista me gustó bastante efekir que tuvo un momento muy buenos también de fútbol en el segundo tiempo las sustituciones pues mejoraban al equipo como aquí no que que dio por esa banda derecha bastante peligro y el cádiz que salió con un 11 con alguna novedad alguna yo creo que bastante llamativa no ver en el equipo titular a alex fernández que empezó de banquillo el choco de delantero centro con negredo el choco en la punta bastante peligroso también cuando estuvo abierto a banda creo peligro pero arriba provocó un penalti y después de un pase muy bueno al arcón que estuvo a punto de hacer gol muy interesante choco ahí y perea por la banda izquierda el resto lo esperado el partido empezó con un cádiz muy metido un cádiz que sabía perfectamente cuál era el guión del partido que era estar tranquilo atrás cubrir todos los huecos tener mucho cuidado con canales guardados seguir con borja iglesia más o menos lo tuvimos medio controlado el que fue más difícil de dominar fue Fekir y a la más mínima pues salir a la contra con descaro con desparpajo e intentando oler la sangre la sangre la olió choco a los 7 8 minutos de juego en una un despiste defensivo del beti choco losano que se mete dentro del área provoca un penalti tarjeta amarilla clarísimo y el penalti lo tira el tiburón de valleca a la primera pues es más bien chungo un penalti muy mal tirado él mismo lo ha reconocido todo lo mismo fatalmente tirado pero el portero de un pasito adelante no tenía el pie en la línea así que se repite el penalti y esta vez sí tirándolo al mismo sitio pero esta vez pues bastante bien tocando el lateral de la red ahí es imposible para los porteros nos ponemos por delante en 8 minutos tras el gol el cádiz vuelve a situarse bien en el despiste despiste del betis pero el betis empata el partido a los pocos minutos 20 y poco de juego a la salida de un córner como dice cervera no nos pueden hacer goles en córner nos pueden tienen que hacerlo porque sean mucho mejor que nosotros porque juegan mejor que nosotros pero no en accesar en ese tipo de acciones que al final son errores defensivos los que se cometen el cádiz el betis empata el partido el cádiz tras ese gol en vez de venirse abajo se viene arriba vuelve a ser alguna que otra acción de ataque interesante siempre desde la recuperación y salida rápida que no es desde el dominio del juego que parece que estoy diciendo que el cádiz dominó el juego no el juego lo dominaba donde quería el cádiz dominar lo que era estando bien cerradito sin dejar que se entrase por el centro sin dejar que se entrase por las bandas que la jugada del betis pues fueran torpes se intentaran equivocar en alguna acción y el cádiz ahí recuperar el balón y salida rápida al ataque volvimos a ver una una clarísima antes de acabar el primer tiempo con un disparo al palo de alarcón en una jugada fantástica de shock or sano y también lo tuvo el betis con un disparo al palo de seguir gran primer tiempo muy buen primer tiempo con dos goles con alternativa y con buen fútbol en el segundo tiempo los equipos salieron parecido el cádiz hizo cambio ya mucho más descarados metido atrás y con gente arriba rápida para intentar matar el partido salió en el equipo al es formando una línea de tres en el centro del campo con alarcón a legis a cárcel en que también salió por la izquierda se puso el choco lozano por la derecha salvi se fueron intercambiando y arriba al ratito de pesar de su tiempo salió su magia que la verdad que no rascó bola en el segundo tiempo fue prácticamente pues muy similar de principio a fin el betis con la pelota intentando entrar por la derecha nos generaron bastante más peligro que por la izquierda y el cadí intentando tirar alguna que otra contra al final empate el cadí tuvo alguna acción que asustó al estadio y pudo llegar llevarse el partido el beti tuvo un par de ya bastante buena que también pudo pues llegar a meter ese segundo gol y llevarse el choque finalmente empate yo creo que visto lo visto puede llegar a ser justo se puede haber perdido sí pero el empate no es para nada malo ni injusto vamos con las claves del partido vamos a empezar con la primera clave que son los nombres propios los nombres propios de choco lozano y nabil fekir para el betis choco para el cadí que cada vez que la tenía pues se oía el run run se notaba el miedo en la grada choco hizo un fantástico partido y prácticamente todas las acciones de ataque creaban muchísimo peligro y fekir lo mismo al contrario fekir cuando la tenía se veía que podían pasar cosas y pues casi que pasaron no porque un tiro al palo bastante jugada asistía muy bien a sus compañeros un fantástico partido de fekir la segunda clave nuevamente es un error defensivo que nos cuesta un gol al cadí le cuesta bastante hacer goles no puede ser que en todos los partidos vayamos a cometer vamos a ir cometiendo errores y que nos van costando goles que después pues son muy difíciles de contrarrestar en este caso nosotros nos habíamos adelantado y a los 12 15 minutos de nuestro gol llegó el empate del betis por un error hay que intentar corregir esos mínimos errores creo que poco a poco se irá perfilando todavía hay gente nueva que está poco a poco adaptándose al equipo y creo que una vez que eso esté más empastado todo eso de tipo de errores que son algunos un poco graves no como por ejemplo el de la primera jornada ante levante no se cometerán otra clave del partido es el pozo que ya va teniendo el cadí alguno de los futbolistas del cadí en primera división ya es la segunda temporada ya no hay tantos debutantes esto ya es un equipo mucho más hecho mucho más consolidado que va a este tipo de estadio con la que la gente aprieta muchísimo que son grandes coliseos donde jugadores que se pueden hacer pequeñitos y los jugadores del cadí no cuando había que salir se salió bien estuvieron bastante personalidad en muchísimas acciones y esto es un punto a favor del cadí muy importante y la última clave son las variaciones tácticas de cervera en el segundo tiempo optó por poner tres centrocampistas para contener mejor al betis y para intentar con tres hombres rápidos arriba salirle a la contra e intentar matar el partido o ponernos el partido o por delante a favor nuestra con gente rápida como choco que está en un nivel espectacular con álvaro ximénez que la verdad que de momento está resultando poniendo arriba a el bueno de osmagic que la verdad que sigue sin sin acabar de enganchar alguna buena jugada pero poco a poco las variaciones tácticas fueron importantes para que el cádiz pues le ayudase a sacar este punto tan valioso y así queda la clasificación momentáneamente pues ahí estamos en conference league vale recién iniciada la temporada con dos puntitos y con toda esta jornada por delante vamos a repartir likes a los mejores del partido como sabéis un like a todos los que han participado y después uno dos y tres likes extra a los mejores vamos a darle un like extra a tommy alarcón otro fantástico partido del chileno que estuvo incluso a punto de hacer un gol que en el centro del campo es tremendo el terreno que abarca que después ganan muchísimos duelos por arriba tremendo siendo futbolista que no es muy alto gran partido de nuevo tommy para él un like extra los dos likes extra vamos a dárselo a fallis el titán fallis que volvió a ser un magnífico partido ganaba prácticamente todos sus duelos era dificilísimo fue casi imposible para la delantera del betis tras pasarlo muy bien aportando muchísimas cosas a nuestra defensa y los tres likes extra hay que dárselo al choco lozano que otra vez fue de los más destacados del partido haciendo muchísimas muchísimas cosas y muchísimas esta semana si tengo huequecillo que principio si haré un vídeo hablando de este inicio de temporada tan brutal que está haciendo el choco lozano y hasta aquí cracks que en una horita nos vamos a ver en el blog del día del partido donde enseñaré pues cómo se disfruta un partido desde un palco palco bip sería no porque había catering y todo bueno ya lo veréis yo lo vería en una horita y ese caddy oe y